Alfredo Adame no sale de una para entrar a otra, de nuevo el actor protagonizó tremendo zafarrancho en plena calle. Ay, parece que no aprendió la lección, resulta que a Alfredito lo volvieron a agarrar a moquetazos en la vía pública. En las imágenes que ya son virales se pueden ver que el también actor sale de un taller mecánico y es seguido por algunos hombres, uno de ellos le comienza a dar con lo que parece ser un pedazo de metal mientras que se acercan otros hombres, donde uno de los individuos paró el pleitazo y sacó con vida de ahí a Alfredo que parecía que ya no la contaba. Todo indica que fue un problema de tránsito, sin embargo el actor ya dijo que va a actuar legalmente contra el sujeto que lo agredió y emitió el siguiente comunicado. Durante el día de hoy ha estado circulando un video en redes sociales en donde se aprecia que estoy siendo golpeado por varios sujetos, lamentablemente dichos hechos ocurrieron el día de hoy por la mañana mientras me dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México. No daré declaraciones hasta realizarlo legalmente correspondiente. En este momento me encuentro en Villahermosa, Tabasco, en compañía de mi public relacionista Rodrigo Fragoso. Hace unos momentos fui atendido en un hospital y estoy recibiendo la atención médica correspondiente. Cabe mencionar que las tres presentaciones programadas para este fin de semana siguen en pie ya que el público siempre será primero fue el comunicado de Adame. Alfredo llegó todo golpeado al aeropuerto y como recalcó viajó a Tabasco para realizar una serie de eventos que tendrá este fin de semana. Vaya que este 2023 Alfredo Adame empezó con todo, a pesar de que había comentado que jamás iba a protagonizar de nuevo este tipo de zafarranchos pero tal parece que siguen sin surtir efecto esas clases de karate que tanto presume y sería un buen momento para que las retome otra vez. Marisol Camacho, La Chismosa.